¡Suscríbete al canal! Ok, ahorita se los cambio Aquí tiene Hora de probar la tele Jaises de 43 pulgadas Smart TV 4K BOMBAL Vamos a poner una cuenta en la tele BOMBAL ¿Pero qué? ¿Por qué está la Jaises Smart TV de 43 pulgadas? ¿Dónde dejaste la otra tele chiquita? Oh, 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 es que cambiamos la tele chiquita por la tele Jaises de 43 pulgadas Smart TV BOMBAL están castigados por dos meses Por cambiar la tele chiquita por la tele Jaises de 43 pulgadas Smart TV 4K Váyanse en su cuarto los dos ¡Nad Nadia! ¡Nad Nadia! Nad Nadia!